¡Mirad! No hay que ser experto en astronomía para saber que en el multiverso no hay estrellas lilas. ¿Entonces las esferas alteran el espacio? Lo dudo mucho. ¡Problemas! ¡Esténoroc! ¡Una trampa! ¡Justo ahí! ¡Activar multivisión! ¿Qué es esto? ¡Una autopista estelar! ¡Bichos estelares! ¡Sácanos de aquí! ¡Ey! ¡Un agujero negro nos trajo! ¡Agarraos! ¡Por los pelos! Roxy, ¿tienes idea de dónde estamos? Creo... que Tenoroc nos ha hecho un favor. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¡Escuchad! Ese motor es... ¡Cyberrazer! ¡Vamos a por él! ¡Claro que sí! ¿Me recuerdan al par que te compré a ti? ¿Y este? ¡Vamos a a los humanos! ¡Vamos a la perla! ¡Vamos a esta prelazada!